¡Aplausos! Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Lo queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy te das Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy te das Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra Dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté Me pregunté Me pregunté ¿Qué sería sin ti El resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro Y te vuelvo a querer Cogí un rey que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté Me pregunté ¿Qué sería sin ti El resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro Y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué Te busqué Muy lejos de aquí Te encontré Desamó en mí En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti El resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro Y te vuelvo a querer ¡Gracias! 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 Si fuera más guapa Y un poco más lista Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor De cruzar el vagón Y preguntarte ¿Quién eres? Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando un hombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor de la deuda es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardara para mí Si pudiera volver a mecer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu edad Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Tu edad Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad Tu edad Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío A la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te amaré En silencio te amaré Muchas gracias Muchas gracias Ven y abrázame En silencio te amaré Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Donde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven Hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime Dime dónde has ido Donde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que nada me da El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven Quiero saber Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Donde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada No hay nada que Me hará olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Un café Con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerca el final No quiero ganar Ahora es ¿Qué más da? Estoy cansada ya de inventar Excusas que nos han inventado Y solo quedarán Dos buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Oh, 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 oh Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo Para siempre no puedo evitar, echarte de menos Mientras das la mano a mi tiempo y te vas Yo siento que quiero verte, verte y pienso Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor, que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero Me muero por ti